¿Qué es la turbulencia? La turbulencia es una clase de movimiento de los fluidos caracterizado por ser caótico e impredecible. Lo podemos observar en una multitud de situaciones cotidianas. Por ejemplo, en la cañilla cuando nos lavamos los dientes, en el mar agitado o en las hojas de otoño remolinadas por el viento. Se caracteriza por el desorden espaciotemporal, por la facilidad de mezcla y por la presencia de vórtices o remolinos, que son los movimientos circulares que siguen las partículas durante el movimiento turbulento. La situación opuesta a un flujo turbulento se conoce como flujo laminar. Se caracteriza por el movimiento lento y ordenado del fluido. Podemos observar flujos laminares, por ejemplo, si abrimos muy lentamente la cañilla o si derramamos un fluido muy viscoso como ser miel o dulce de leche. La turbulencia atrajo la atención de los seres humanos desde el comienzo de los tiempos. ¿Quién no se siente atraído contemplando la majestuosidad de una cascada, la fuerza de una tormenta, la sola del mar rompiendo contra las rocas o simplemente un fuego? Sin embargo, la turbulencia no nos interesa solamente por su interés poético. También, la respuesta a muchas cuestiones prácticas importantes depende de nuestro conocimiento de los flujos turbulentos. Por ejemplo, cómo predecir el clima, cómo diseñar un auto, un barco o un avión, cuál es el espesor adecuado para los vidrios de un edificio, por qué se produce un desastre aéreo o muchas otras cuestiones más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!